que raro a ver si ahora si, ahora si, ahora si, ahora si ahora si creo que estamos que extraño todo lo que paso que extraño vamos a saludar a todos esto hola a todos, hola a todos hola, hola no se Madachi, no se que paso pero bueno ya están volviendo todos, muchas gracias por estar retornando todos hemos avanzado 2% y eso que hemos eliminado un montón de gente padre yo creo que no fue no fue no se no se si haya sido la transmisión porque de un momento a otro se oscureció la pantalla de un momento a otro vamos a ver que tanto me cuando no pasa algo porque no se salió el blu-ray no quedó así como está oscuro pero ya, ya vuelve ya vuelve vean de hecho hay un poquito de lag yo voy a probar pero pues creo que es un lag normal que extraño vamos aquí a arreglar todo vamos a arreglar todo creo que no se ni siquiera se se daño la categoría creo que no vamos a ver y hola mi querido garra caramba no sé que sería lo que les diga es es mentira es 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 no sé se oscureció sabes que hoy estoy escuchando un ventilador no sé si no mi querido me asusté ya volvió la acción mi querido amigo realmente el ventilador siempre suena de hecho antes que bueno que hasta ahora lo estés escuchando porque bueno les voy a contar un poquito todo lo que lo que es la situación estoy aquí mirando si no se borró la información que creo que no se borró ni siquiera se borró la información que bien que a veces se tiende a borrar pero no pasó algo acá alguien me está siguiendo algo porque no 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 me está o el videojuego no padrecito tampoco se quemó pero la verdad si parecía como como esas épocas en que se quemaban las cosas si ah el host de mi querido garrapatudo muchísimas gracias qué pena que no salió un muñequito si salió no lo pude ver pero bueno creo que ya todo ha vuelto hemos vuelto a la normalidad eh se oscureció es decir no la consola incluso no está sonando mucho pues para lo que acostumbra sonar cuando esta consola dice sonar esto no hay quien la pare vamos a acercar un poquito más el micrófono eso es eh vamos a tomar agua porque me asusté me atletó de hecho padre ya las películas o los videojuegos no se queman como en la otra hora si no yo no voy a descansar todavía tengo sueño para nada estoy de lo más emocionado no hay que ir no hay menos ahora que estamos en un momento tan agradable mi padre ganado no para mí recuerda para mí esto es terapia un momento porque quiero mirar que poder tengo este poder no lo quiero tener ahorita quiero es este poder poder eso es eso es eso es claro mi padre ganado descansa muchas gracias te quiero mucho amo mucho listo no sé que sería nunca había pasado pero es que de hecho creo que pudiera haber sido más Twitch mismo ah bueno padre mío que bien este es apenas vamos a ver déjenme pegarle a los de arriba eso esto es una misión complementaria ojo pero hasta el momento todos estos los puedo derrotar uy regale regale ahí ay me gasto a ver agarre uy uy me eliminaron me eliminaron me atendieron me atendieron bueno vamos a ver bueno por aquí a este de atrás me gusta este de una de hecho todavía no voy a usar la habilidad si me suelos que me permito ah que viene una ese que hizo con el brazo allá ese eso 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 ahora si llegamos nosotros ah bien ahora si no es uy uy a ver que son casi peguerrondes bueno vas no no regreso eso es agarre Pégala ahí Y pégala ese Delicioso ese balde Pégala ese Muchísimo, mi querido Roberto, bienvenido De hecho, muchas veces Spaz del manaseo toma con eso ¿De dónde consigue toda esta gente? A mí me ha llevado mucha atención el humor de Spiderman A mí me ha llevado mucha atención De enorme crisis Uy, aquí llegaron los que Los que son Cosa seria Las nadas con estilo El ataque está muy genial ¿Es cierto, mi querido Garra? Uy Ay, me pegó Pégala ahí una vez este mejor lo pega uy este parece como un bug es como bug que hay en el juego en este momento si ven este no lo afecta que curioso uy vamonos un curioso efecto de bug ahí que de hecho este juego casi no ha tenido bug debo decirlo pero bueno son DLC entonces en los DLC es ay 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 posible que algo así pase nada nada vamos a seguir que tenemos acá este será que lo afecta si perfecto quien más queda uy quedan dos pero ya está el otro no pero ese no lo afecta que curioso que curioso y me preocupa mucho este ahí me tienen porque como no lo puedo atacar puede literalmente amargarme la fiesta vamos a ver que tenemos acá ya nada de ver y le da y vea si y vea si vámonos me ocupa ese otro que es que es como un bug tenemos que disparar ahí tenemos otra Pero no le explica Y paguele Ah, pero si lo derrotó Vamos a ver, si, si Que curioso el otro, si notaron que Curioso Bug Esta misión es complementaria Pero digamos, es secundaria Pero es como la que cierra esto Uy Uff Y que sigue ahora Entregaré las reservas a la embajada de Cintari Gracias a ti, la gente de Cintari Al fin obtendrá la ayuda que necesita Me alegra haber ayudado Pero me refiero a que sigue para ti Bueno, hace unos minutos Ya, nos hicieron amigos Me ofrecieron una visa Si acepta un puesto de profesor No tienes nada que ver con eso A la gente buena Le pasan cosas buenas No sé cómo agradecerte Intentaré ayudar a mis alumnos A alcanzar sus sueños Así como me ayudaste a alcanzar los míos De hecho, soy yo Quien debe agradecerte ¿Por qué? ¿Por qué? Por recordarme Porque siempre amaré esta ciudad Oh, qué bonita frase Oh, profundo Spider-Man es Spider-Man Yo no lo niego A mí En cómics Hay dos cosas DC y Spider-Man De los héroes de Marvel No es que no me gusten los otros Pero me conquista mucho Spider-Man Los otros no tanto Un buen juego de los otros Tampoco lo va a hacer asco Pero de videojuegos No recuerdo un juego de los otros Héroes de Marvel Que me guste tanto como Spider-Man Mientras que ahí sí Los juegos de Batman me gustan mucho Y debo decir que hay por ahí Uno que otro de Superman Que también me gustan Obviamente no es Superman de Nintendo 64 Que tristemente dejó tan mal parada La imagen de Spider-Man Sin ser de Superman Mucha gente piensa que Superman No tiene juegos buenos Y eso no es cierto Hay juegos buenos de Superman Pero pues quedamos con obviamente La marca de Titus O Titus Que de hecho ellos iban a reconciliarse Con la gente Con un juego que iba a salir En Play 1 Que llevaba bastante bien el ritmo Era interesante Pero pues Uno Le había hecho mucho daño Lo que pasó con Spider-Man Perdón Con Superman en Nintendo 64 Y dos La propuesta que tenían Era con Superman Que al principio no tenía poderes No iba a poder volar Estaba en un sitio de cerrar Un poquito como raro El caso fue que el proyecto Se puede casi que jugar completo Porque está pirateado Hola mi querido Zekito El narrador grande de España ¡Wow! Mi querido Zekito También abrí un reto para la comunidad Reto sencillo Uno, quiero escuchar ustedes Que reto me proponen Porque son retos de juegos Que digamos el ejemplo Que ponían ahí Era que Iba a jugar un juego de terror Y me asustaba Pero esa gente Que no le gusta jugar Juegos de terror Y pone eso Pero a mi si me gustan Y yo que hago Que no me gustan Juegos de terror No me gustan Y me gustan Entonces no es necesario Hacer un reto para ello Pero es que un reto Y es Porque eso es colectivo Y de reto puse Que jugaría FIFA Sí, yo sé que a mí también Me gusta jugar FIFA Mucho Pero Lo jugaría con el equipo Que ustedes me digan Así que si me hicieron Un equipo mal Pues a bolearme O si me ponen Un equipo bueno Pues a hacerlo O si me ponen Un equipo que no soy hincha Tampoco tengo lío Y jugaré Pues como juegues Siempre a tratar de ganar O perder con honor Uy, ya estamos llegando A la visión principal Entonces también Recibo ideas De qué retos comunes Estos sí son para todos Ahí si quieren Lo pueden consultar Precisamente En los puntos Ahí debe aparecer Y vi que lo anda Todavía por ahí Me imagino Ah, quizá bajo bien Ah, por acá Creo que es hora de hacer Ideología urbana Esta es Misión principal Uy, está bacano Como bajo por ahí Les cuento Estoy con un micrófono Que se llama Blue Yeti Por eso Creo que el sonido Se siente más cómodo Más natural Más agradable Yo puedo hablar Despacito Cosa que me gusta mucho Porque ustedes saben Que yo transmito noche Y transmito hasta más noche Incluso viernes Sábados Entonces nada Me tiene muy contento eso Que bueno Mi querida Juniors Hoy de verdad Casi Casi Que yo hablo Susurgo Pero no se nota Tres cosas que me encantan Bueno, llegamos a Una misión principal Que no sé Que tengo que ver Por acá Encuentra el escondite Ay, ya me tocó El escondite De Hammerhead Creo que ya No sé Pero lo raro Es que no Se haya desbloqueado Uy, que se vio por ahí Ustedes sí sintieron Como una sombra De hecho Les voy a contar algo Cuando Se fue Y que quedó Todo esto en negro En oscuro Yo sentí Que el escondite Se movió Y entonces Pues así Que estaba temblando Como ayer Tembló A esta misma hora Prácticamente En Colombia Y de cuánto Está temblando Pero ninguno De ustedes Ha dicho Entonces no sé Ay, qué bueno Te sientes un poquito Más a preguntar Sueño, querida Este Spider-Man Es un cacharro El trabajo Que requiere Hacer funcionar A esta ciudad Es una locura Desde ahora Y está muy bien Representado No, yo Realmente Hasta en esos detalles No recuerdo Muy cuidado De verdad Que Estos chicos De Insomnio Me pasó algo Con la pierna Estoy bien Estoy bien Creo que lo dejaré llevar Eso está mejor Ese Spider-Man Es un cuento Pasó algo Con la pierna Es muy genial Sí, seguro Te va a hacer efecto Vamos 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 A ver Aquí vamos Aquí vamos a crear Incluso A nuestro estilo Uuuu Los tipos de Hammerhead Se tomaron Una plataforma Del metro Abandonada Tengo que eliminarlos Y luego buscar a Sable Otra misión Y esta puede ser Esta más compleja Todavía Nada Ya hemos hecho Lo más No la vamos a perder En lo menos Más me refiero En cantidad Vamos a ver Cuántos son Nueve De entrada Y nueve Los mandotes Y allá Hay otro Ya Allá Gracias Qué grande Esa Ah Si por ahí lo vi A Sekito Allí está Míralo Sí lo vi por ahí A mi querido Sekito De arriba Sechada Uy ¿Cómo así me vieron? No puede ser No importa Yo pensé Que no me iban a ver Me iban a ver Uy Uy Bueno Estamos como inspirados Sí allá Ando a mi querido Sekito El narrador de España Uy 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 Ay apenas Ahí tenemos esto Y pégale de una vez Ahí estoy Grande aquí Pégale ahí Dos Ay no pude más Fuera del camino Y pégale Pégale Esto es que Eso Ah aquí De hecho Puedo aprovechar No pongo Si tengo Una No no la tengo Pégale Dos Gracias Mi querido Sekito Uy Que tengo Esto me sirve Eso es Me encanta Pégale ahí Gracias Muchísimas Gracias Muchísimas En todos lados Mi querido Sekito Sekito Mi presente Sí señor Esto es muerto ¿Me escuchas? Y cuántos me quedan No sé si me quedan Pero es mal Esto puede ser más Ronda Así que no lo voy a continuar De hecho Creo que es así Uy Regren a eso Ah Ah no Mira ¿Qué es eso? ¿Cuáles cables? ¿Cuáles cables? Vuelta fuera No Que lucro Ay ¿Cómo sé eso? ¿Qué? Ah Mira los cables Debería seguir los cables Vale No importa ¿Y aquí qué? No Parece que se las arreglaron Para tomar energía Ojalá el vagón No esté suspendiendo nada A ver Ahí 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 entramos Vamos Yo seguiré tu cable Ah Me encanta esto Mira Yo creo que ya Este es el momento Del encuentro Que será Llegó el momento Del adiós Será que guayabote Con este juego Hemos pasado Un maravilloso Les cuento unas anécdotas Interesantes Con este juego Personales La primera La primera El récord De mayor audiencia En todo lo que llevo de transmisión De chat Lo hice con este juego Durante mi primera maratón Fue transmitiéndolo en la tarde Y hubo un momento Nunca he vuelto a tener ese momento Otra vez Donde había 42 personas conectadas Son cuerpos De un momento Muy interesante Pero también ha habido momentos Como en poca gente Pero igual Tengo un cariño enorme Este juego Es el juego En el que también He estado Sí Contigo de cuerpos Esos cuerpos Que serán Esos cuerpos Yo no creo que sean muertos El momento En que Que también Me ha asegurado Tratando de Terminar una misión Ah, se me cayó Esa Mi asunto es de Bogotá Sí señor ¿Se me nota? Te cuento casi Mucho tiempo Que alguien no me decía Que se me tocaba Soy de Bogotá, Colombia Sí señor Y mi asunto es Ya la gente No lo no capta Pero le hace que Estaba Eso es Uy Bueno Este no es Regresa Listo Estamos Pero me hubo Dicho Es cuidados Esta es la base De operaciones Principales Estamos llegando A donde Nuestro enemigo Se nota mucho A mí me han dicho Obviamente uno mismo No se nota su acento Que el acento Nuestro Cordillano Y me imagino Y me imagino Que el bogotano Es muy cantado Yo no me lo noto Cantado Pero que seguramente Canto El acento ahorita Además que el acento De los jóvenes bogotanos Es distinto Al acento De los adultos bogotanos Yo tendría Yo tendría A decir Unas palabras Tipo chileadas Que se hacen Un acento Ciencias Y lo que pasa Mi querida Y yo venía Y gracias Muchas gracias Es que Tu acento Querida Es muy parecido Al mío Los costarricenses Como los bogotanos Céntricos Tendemos a hacer Una cierta exageración En la R Si Muchas gracias Mi querida Esa Eso si se lo va A mi papá El que decía A los papás Y pues que soy De vieja guardia También Lo va a negar Orgulloso De vieja guardia Legendario Como dice Mi querido Garra Pero si Yo siento Que hay mucha ¿Cómo es acá? Es que si lo hago Aquí Si lo hago Con los dos Va a ir Investigar Escondite Por donde Verán Vamos a seguir Buscando ¿Y estos tipos Trabajan aquí? ¿Hay ventanas? ¿Vuelan a carrería? ¿Uje de psicótico? Como cualquier otro Trabajo Mochilas Cohetes ¿Vuelan a carrería? Mochilas Daría lo que fuera Por ver a los tipos De Hammerhead Aprendiendo a volar En estas cosas A ver Ya perdoní la cosa Pero digamos Aquí está mirando Ya estamos En las costumerías Creo que Ah mira No Entonces Trajimos Al que no era No Bueno Es que Ahora tenemos Aquí Mi sujeto De prueba ¡No! 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 ¡No lo encienda! ¡Por favor! ¡Dame unos cuantos minutos! ¡Puedo descifrarlo! ¡Ah! Eso era lo que quería oír ¡Oh! Ya, eso está, a ver aquí, no ¡Ya se puede brillar! ¡Vamos a ver por dónde es! ¡Ah, caramba! Una batalla, y yo sé que por qué fue, esto está muy emocionante, y es que esto de Hammerhead, en cada uno de los derechos se fue volviendo como más poderoso Llegamos examinando, llegamos examinando, ah mira, aquí hay algo más Siempre era calmante de la guerra, ¿no? Veículo 9, vehículo de despliegue de tropas subterráneas, ¿ese es el nombre real? ¡No! ¡No! ¡Me quedo con Cometierra! ¡Cometierra! ¡A ver! Bueno, ya hemos escalado bastante, pero creo que todavía me falta algo por ver Esto es nuevo Vamos a ver, uff, todavía queda algo, miren, allá atrás hay algo Vamos a esperar, ¿síbe? Vaya, si esto llega a manos de Hammerhead, estaremos en graves problemas ¿Y cómo vas, mi querido Roberto? Qué rico tenerlos también por acá, ¿eh? Qué rico tenerlos a todos, de verdad, estoy muy emocionada Que hoy en este juego estén todos ustedes por acá Otra, otra, vamos a examinar Ese policía por poco me mata Dijiste que sería indestructible Dije prácticamente indestructible Después de todo, sigues siendo humano Entonces hazme menos humano No, no, no entiendo bien de qué habla Exactamente lo que dije Vonte a trabajar Uy Ay, Dios mío, esto es el... Y miren cómo lo volvió, como Cyborg, ¿no? Como un... como el superhéroe de DC Eso es lo que acaba y ya no Que eso también es una figura medio típica, ¿no? Los que son... Por ejemplo, en DC hay una especie de... De hombre araña, pero... O mujer araña, pero mala No me acuerdo cómo se llama ¿Cómo sigues, mi querida Universal? Universal es la experta en esos datos Me gustó mucho el más reciente video tuyo de... De los linternas Ay, querida, y tú me respondiste y yo no he leído la respuesta Dice que era de 1940, pero no había razón Uy Uy, me lastimé Me lastimé, me lastimé Ah, pero no quiero estar gastando esto que después me hace falta A ver... A ver... A ver... Ya, Pete, recuerda, algunas bacterias son buenas Ah, ya Sable, parece estar cerca A ver... La moraleja de la guarida sexual Debería tener menos matones Hola, mi querido Lizarazo El de los juegazos Y los gatazos ¿Cómo va, mi querido Rodri? ¿Cómo escuchas? Rodri Si quieres, porfa y todos Si quieres, comparte tu... Tu Instagram Porque subió hoy una cosa nueva Mi querido Rodri De un juego que además está en rebaja Que es Injustice 2 Y... Y si alguno de ustedes quiere poner sus canales y ello Con mucho gusto, esa es la idea Una falta... Una falta... Uy, qué sueño ¡No, no, no! Lo que pasa mi mundo que pasó aquí ¡Más se acerca de tu fuente! ¡Oh, oh! Que sueño ¡Ah, esa es la! ¡Ah, la tiene de acá! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Y esta malherida! ¡Uy! ¡Volviste por mí! ¡Oh! ¿Por qué? ¡Porque te necesito! ¡Trabajo sola! ¡Ah! ¡Es tan cerca! ¡Sé la situación en Sincaria! ¡Y por qué esto es tan importante para mí! ¡Crees que sabes! ¡Pero no es así! ¿Cómo hago para que confíes en mí? ¡Buena pregunta! Creo que sé cómo derrotar a este hombre ¡Pero necesito ayuda! ¡Uy! 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 ¡La liberó! ¡Uy! 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 ¡Bien! ¡Este es el precio! ¡Yo iré por ti! ¡Buen plan! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Bien bonita! ¡Pero! ¡Bonita! ¡Pero peligrosa! De hecho me hace acordar de Black Widow de Black Widow solo que esta es blanquita blanquita en el traje blanquita en el traje ok pero estas son parecidas esta es como peli... peli blanca también ¿no? ¡Uy! ¡Pero peligrosa! ¡Eso es! ¡Otro! ¡Que momentára casi! ¡Nunca pensé que fue el primero! ¡Ah! ¡Pues! ¡Es que! Les pongo a todos en contacto porque además es muy buen video Eh... Universe... A ver... hagámoslo a ver... ¡Ah, eso es! ¡Qué hermoso! Eh... Universe habla de... Hice una comparación muy chévere... entre... entre... entre los anillos de poder de los linterna y las gemas del inquilino de... a ver ahí... de... de... hay conozco que se llama... de... de... de Marvel... ¡Ah! ¿Y Thanos? Ahí se me olvidaba el nombre... Thanos... ¿Quieres preguntar cuál fue primero? Tienes que enseñarme un Thanos... ¡Ojalá pudiera! ¡Pero es Thanos! ¡La propiedad intelectual! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Esto ya no tiene las puntadas... ¡Uy! ¡Que momento tan genial! De hecho, un poquito más... de alguna cosa... ¡Ya que no era ese señor! ¡Uy! ¡Uy! Un poquito más... de alguna cosa... ¡Sí señor! ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡Mucho mejor que el nombre real! ¿No crees? ¡Uy! ¡Esta está muy genial! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Ay! ¡Uy! ¡No pude! ¡Que se quenca bien de cara a Ana! ¡Pégala ahí Steve! ¡Pégala ahí! ¡Pégala ahí Steve! ¡Pegala ici! ¡Vamonos! Uy, me quité apenas Regres 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 Agarra Regres Regres ¡Ah! El primer año de FM y la gemas de Nintendo Ah, fíjate Es un poco lo que yo a rato siento Eso no es necesariamente nada Ya voy a explicar por qué Yo siento que Que DC plagia, perdón, Marvel, plagia mucho a DC eso no es malo per se, porque es que a ver, en ambos casos estamos hablando de superhéroes entonces los esquemas son, oh, son similares entonces no es que lo hayan hecho, oh, que malos somos, no al fin y al cabo son superhéroes y tienen mucho y no es que pero pues canta y pues, uy es una indanidad que a mí me parece una película maravillosa vamos a la ultima de dios bien dices poder vencer a Hammerhead sabes que es feo nuestro carro 5, no? ah, que genial caramba si, por la placa que tiene en la cabeza ah, acero, al carbono espanto es un metal resistente y no тому sensile al calor calor lo que puedo yo caer casualmente va solamente lo que digas litt Day deck era genial el club es hermoso que genial porque la escena si, exacto estuvo muy bonito ese momento que momento tan bonito no, claro yo admiro también me las he gozado como nunca de hecho esa explicación pasa también con el Rey León y Simba el León de la película japonesa tiene muchas cosas similares pero no es que se quisieran copiar uno al otro sino que tienen, apelan a tropos muy similares y por eso quedan cosas iguales si ya hay que siquiera montar novela con eso pues no, entonces no se pide bueno, pero no se pide vamos a abrir, que maravilla uy, me estoy saliendo de la misión allá me va vamos a abrir vamos allá y que son esas cosas amarillas será algún tipo de obra de arte urbano que hay acá y ahí vista, vista parece que mataron a alguien durante un asalto pero no robaron nada y esta grabación estuvo muy bonita esa escena estrés laboral vino al lugar indicado es mi especialidad eso me dijeron cuéntenme más detalles sobre cómo se siente creo que yo mismo me presiono mucho amo ser el mejor y además tengo un jefe muy exigente qué tipo de trabajo tiene todo lo que diga es confidencial ¿verdad? por supuesto bien porque si algo sale a la luz es hombre muerto el archivo dice uno de nueve y debe haber más como esto por toda la ciudad aquí hay muchas coordenadas GPS amo buscar tesoros pero presiento que no encontraré confidenciales de este misterio esto me demuestra que tiene una estructura muy de cómic es decir como toda una larga tira listo aquí tenemos que encontrar una, dos vea ahora sí se bloquearon todas las que están bueno, hagámosle capturámoslas una larga tira vamos volando ya no está lejos a ver creo que ya estoy cerca de otra escena es la tarjeta del anónimo dónde están dónde están pero cómo la capturo cómo va ve a Miles a Medical Star hay una buena he escuchado la radio de la policía me todos meudes es la nuevalerin con emojis realmente bueno ¿Cómo lo haces? Digo, ¿no puedes estar en todas partes a la vez? Recuerda que me gustaría decir Si ayudas a alguien, ayudas a todos Sí, pero nunca entendí realmente a qué se refería ¿Conoces a esa señora que entró a Fist el otro día con sus dos hijos? ¿La que acaban de desalojar? Sí Después de que encontró un trabajo y estaba a punto de mudarse a su nueva casa Me dijo Tan pronto reciba mi primer pago Enviaré todo lo que pueda a este refugio Así que la ayudamos y ahora ella quiere ayudar a los demás Creo que me va a tocar ir a buscar a todos los demás Exacto Mayer era genial, ¿verdad? La mejor Te enviaré una dirección en cuanto termine con todo esto Así que prepárate Y trae estos lanzatelarañas ¡Al fin! ¡Oh! ¿Será que vamos a ver a Miles? Vamos a ir hallando las vistas a ver si Porque es raro que en la playa no pude hacer absolutamente nada No sé si es que es debajo Es posible Que sea como debajo de un túnel o algo así Vamos a ver Pero vamos Mientras tanto por otro A ver más para entender la dinámica ¿No? Ahí está ¿Será que vemos a Miles Morales acá? Vamos a ver Y la pregunta sería ¿Será que vamos a ver a Spider-Man A este Spider-Man, a Peter En... Otra vez acá En... En la nueva entrega, ¿no? Ay, pero ¿cuál es este cuento? ¿Será que está pasando más abajo? ¿Será que está pasando más abajo? Es como si la pista altera abajo Vamos a ver Y ahora para el otro lado A ver Por acá A ver Ya hay como una... Y ya hay algo Veo Que le vino Con una barrera Ay Mírala Mírala Así es Es una deuda en eso A ver Miren Ahí está la cuerda Creo que esta cuerda Es clave O estas cuerdas Vamos por acá Vamos A ver ¿Qué hay acá? Otro informe policíaco Y también otra grabadora Esto me incomoda un poco Será mejor dejar la sesión hasta aquí Disculpe, Doc No quise asustarlo He estado paranoico estos días Mi trabajo Me estresa Bien Cuénteme un poco más de su trabajo ¿Cómo es un día normal? Un día normal Pues me despierto Reviso el celular Para ver si mi jefe Me asignó algún muñeco Luego desayuno Cualquier cosa que no arruine Mi nueva dieta Me encargo de los muñecos A veces se pone feo Así que voy a casa Y me ducho Trato de ir al gimnasio Por la tarde Y luego voy a cenar Disculpe ¿Qué dice la madre? ¿Qué significa exactamente Acargarse de los muñecos? ¿Qué mato aquí en mi jefe? Ok Esa palabra Muñeco Tengo un buen currículo Este tipo parece El más alto de los mayas Funciona Qué curioso Aquí también hablan de muñeco Para hablar de De personas Digamos Como un elemento De sicariato Qué curioso es Estoy lista Nos vemos en mi base No pude preguntarte ¿Cómo tienes una base En la ciudad De la que no estabas enterado? Sí Buena charla ¿Por qué siempre me cuelga? Probablemente no colgó a propósito Quizás se desconectó la llamada Tal vez se está esperando Que se la devuelva Bueno, pero ya Por lo menos Se le acabaron los minutos De plan de telefonía móvil Sí, sí Quizás usa roaming internacional Eso es carísimo Y eso es cierto En roaming internacional Es carísimo Apliquemos la navaja de otra La solución más odia Y sencilla Vamos Es muy género Vamos a acá Porque yo creo que aquí Tengo que mirar A ver Dónde está la clave De la pista Me estoy acercando Es que necesito encontrar Acá algo Que me dé con Con pistas Pero no es eso Es que no quiero que No me todavía conservo Sino mirar Dónde puede estar la pista Pero no hay nada Abajo A quien esté montando Estas escenas Le encanta el amarillo A ver Amarillo Sí tengo que encontrar Algo amarillo Pero porque si es esa misión Está como Bajo la tierra En las alcantarillas Perdón Cuidado Perdón Para la alcantarilla Vamos a buscarla Al gas y mi amigo Vamos a buscarla Tiene que ser por este lado O sea No más allá De esta zona A ver A ver Yo se me quiero Puntar algo Por todo el mundo Que genial A ver Dónde estaba De hecho Esa alcantarilla Yo soy una serie De biografía De la línea Sí señor Hay que ver esa Y está muy bien hecho Me quería A mí me encanta Ese canal tuyo Porque es muy didáctico Pues a los que nos gusta Todo este tema De Tema ñoño Diríamos acá No sé si en otros países Usen la misma palabra Acá no Se haga ñoño Y es para Para destacar Lo que nos gusta Digamos con este tipo De temas Que no cambian el mundo Pero que son tan Adagables A ver Pero no veo Ninguna alcantarilla Estamos ahí Reparando ¿Se ven que este camino No me deja? No 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 Bajo la tierra En las alcantarillas Me dice mi querido Roberto Pero No lo vamos a mirar Desde arriba Vamos a seguir más arriba Aquí arriba Aquí arriba Que veo como amarillito Pero no veo No veo Una sola alcantarilla Mira como también Por la cola Ah Mira Ya vi las cosas amarillas Carajo Casi que no las veo Ya la vi Ya la vi De hecho Está salida Mira Ahí está Aquí hay otro informe Pero como la capturo A ver Ay Cómo capturo Esa cosa Bueno A ver Ay Escala Eso es Eso es No 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 Se devuelva No Se devuelva Exacto Eso es Ahí está Casi que no Creo que es la última ubicación Conocida del informante De los mayos Desaparecido hace unos meses Veamos que nos dice Esta grabadora A ver ¿Qué opina Doc? Bueno Clínicamente Usted es un sociópata No siente Remordimiento Por sus acciones Es obvio Que no está estresado Y Dudo que se sienta Mal por algo Así que La pregunta es ¿A qué vino realmente? Es inteligente Eso me agrada Bueno Entonces vamos al grano Haga lo que yo le diga Y no mataré a su familia Que vayamos al grano Perfecto Sé por qué vino Lo supo en cuanto entró Por la puerta Y yo pienso Que antes de que yo haga algo por usted Usted hará algo por mí Vaya Que cambio Estos crímenes parecen Cubrir las operaciones De los mayas Y si el de la grabación Es un magoel de los mayas Tal vez fue él Quien mató a toda esa gente Bueno Son tres Vamos a mirar No demasí De las grabaciones Muy interesante esto Vamos acá Vamos a Delucidar Está muy chévere La narrativa ahí Como un zombie helado Con un manido Vamos por acá Ha estado Muy muy interesante Vamos 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 Eso es Y Y Eso es Perfecto Vamos a Seguimos Muy bien Muy bien Muy bien Ay Seguimos Avanzando Muy bien Vamos a ver La cuarta pista Y eso Esto no me gustó Porque el psiquiatría Está Me llamaba La atención Que el psiquiatría Como que no le comió Cuento No Correa Solamente A ver Miremos Para otro lado Donde vemos Algo amarillo Más por acá No quiero perderlos Aquí Allá hay otra pista Pero Miren Ahí está En estas escenas Hay cinta y equipo De la policía La persona Que lo esté haciendo Debe Allá Creo que ahí está Quien haya dejado esto aquí Quería que investigara estos accidentes Alguien murió al caer de esta promesa Se declaró accidente ¿Qué? ¿Pero no lo fue? En la grabación anterior En la grabación anterior La policía le devolvió la jugada El equipo de los maitos ¿Qué? 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 Adelante Siéntese Adelante Y trajo El Tome Ojalá eso resuelva Su problema De efectivo Si Nada mal Gracias Bien Supongo que Vino a buscarme Porque entre mis pacientes Unos cuantos son policías Supone bien Se dice que habrá Pero a mí que fue a mí Nos interesa uno de ellos Y ¿De quién se trata? La capitana Yuri Watanabe Ah Yuri ¿Qué tiene que ver en esto? Creo que ya sé a dónde irá esto Tengo que seguir la historia Uy sí Está genial Se apagó Recuerdan que Yuri Estaba bien Corría esta Como bastante Solió medio malosa Allí estábamos Por esto Creo que es la que se ve Se llevamos por esa vez Porque le mataron Varios de sus amigos Bastante Se complicó Yuri Interesante Un giro de acontecimientos Bastante chévere Vamos a ver Vamos, vamos Spidey Que ya Tenemos que averiguarlo todo Vamos que sí se puede Muy bien Tiene que estar por aquí cerca Otro y por demás Ahí están los cositas Ahí están los cositas Amadilis Allá Me parece que está Miren, 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 miren Ahí está No, ahí está Ahí La policía lo declaró Sicilio Pero Yuri No estaba de acuerdo La víctima era De la familia De Graham En la última grabación Hablaban sobre El historial psiquiátrico De Yuri Aquí está El expediente De la capitana Guatán A ver Es todo Sí No graba Las sesiones Con ella No Nunca grabo Ninguna sesión Eso sería Poco ético No Grabe la próxima sesión Con ella Y mi jefe Quiere que haga Unas preguntas Específicas No ¿Algún problema Con eso? No 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 En absoluto Creo que no Debería escuchar Todo esto Pero No puedo dejar De hacerlo Quien me haya dejado Esto No quedó satisfecho Con la explicación De la policía Muy genial Cinco y nueve Vamos por las otras ¿Dónde hay más? Ahí hay otra Ahí hay Uno Y dos Vamos como por esta Vamos por eso Está cerca A la siguiente Mision Así que Tengo que Tener cuidado Después Vieron al escotillo Nos vamos aquí Con toda Me encanta No más el sonido Del viento Fíjense que Este micrófono Quiero decirles una cosa Aparte de ser micrófono Y muy bueno Es audífono Es decir La recepción Que estoy teniendo Del audio De este juego Es por el micrófono Aquí le estoy señalando Lo conecto Mis audífonos Los conecto Es al micrófono No a la consola Es bastante bueno Me tiene muy contento Y bueno Yo cumplí Este micrófono Lo cumplí Casi iniciando El aislamiento Y no me había dado cuenta Que tenía esa condición Lo vine a descubrir En YouTube Mirando Y Cachareando un poquito Sí Fíjate Pues lo tenía para YouTube Y dije Bueno pues Ahí me sirve Para cuando hago mi diario De la cosa Incluso Lo que transmito Con la universidad Hacia las 7 de la noche Era colombiana Pues ahí me funciona Porque ahí hago Con un Con un String De Con ¿Cómo se llama Gaba? Con 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 captura De Con 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 ¿Dónde está? Algo amarillo Algo amarillo Y ahí está Espero que quien esté dejando esto Tenga una buena razón Hay un informe Y una grabadora Soy el verdadero Es para Anima Ahí está Uy 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 No Ah 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 Wow Ah Que Hacen Ya sospechaba Porque la víctima Era un nadador Profesional Estos informes Son de hace un año O más En los informes Están llegando Los datos No 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 A ver Deja acondicionar a Yuri Estás haciendo los ejercicios de respiración Pero Sé quién es Sé dónde está Y sé todo lo que hizo Pero no puedo hacer nada No sin evidencia legalmente válida Debe ser frustrante No se imagina cuánto El equipo de la cinta fue que mató a toda esa gente Vamos a ir aclarando pista Pero le falta una pista más ¿Dónde está? Listo, 6 de 9 Vamos por la séptima ya casi ¿Dónde está la otra pista? Yo creo que hay una como cerquita Ahí está, a ver Listo, vamos allá Vamos con toda Y listo Oh, qué genial Vamos Eso es, eso es Cuidado, mi querido No, nada, a mí me gusta ir charlando Yo siempre lo he dicho Yo comparo esto como en la época en que yo era joven Y veíamos televisión al lado de mi papá Como en los 70 Hay una comedia, yo no sé En España sé que llegó Pero no sé qué tanto haya funcionado Que se llamaba Show de los 70 La comedia la comedia en los 90 La comedia la dan en los 90 Con Aston Kuzner y varios artistas reconocidos Hoy tristemente hay uno de ellos que está acusado de abuso sexual Pero era una muy buena comedia Y representa muy bien esa época de los 70 Pues en Estados Unidos, en Colombia era muy La familia fue entre el televisor Vistas, amarillito, ahí está Señora María Ahí está el amarillo de siempre La grabadora debe estar por aquí Me parece que está allá el fondo Creo que está ahí No, no sé Pero a este lado Ahí está Ya la vi Ya la vi No sé si está arriba Hay otro informe policíaco Hay otro informe policíaco Vamos a ver No sé si está ahí ¿Será que está salido? Ahí está Ahí está Ahí no pude No pude Ahí está Con el E2 Me apuntó ya con el E2 Ay, me gasté toda esta Ay, me gasté el poder No puede ser ¿Cómo me gasté ese poder tan Inútilmente? Bueno, no me importa Me duele Me abrió Ay, pero es que no sé Pégase ¿Será que estás arriba? ¿Será que estás en la parte de arriba? Mira, vamos a ver ¿Qué tal que estás arriba? No, estás en la parte de abajo Ahí está Aquí hay un atropello con fugas La víctima testificaría Contra uno de los hombres de Hammondhead Listo, aquí ya vamos Claro La policía no encontró sospechosos En la última Yuri se me estaba frustrada Usted no tiene Me quedando después de este ¿Eso es todo? Sí Bueno Hablamos un poco de sus medicamentos Pero ¿Cuándo es la próxima sesión? ¿Por qué? ¿Qué piensas hacer? Pienso hacer lo que sea Que me ordene mi jefe ¿Pretenden atacar a Yuri? Ya voy a ir a las otras ubicaciones Me quedan dos Vamos a ver dónde quedan los otros Ahí está Vamos fuera ya Vamos Spiders A ver a Yuri Y aquí en de esto Eso es Vamos por acá Eso es Eso es Perfecto A ver Y de acá Creo que me estoy acercando Ahí está Hay que ser Yuri Quien está dejándome esto ¿Y cómo llegó allá? No se ve cómo llegó ¿Dónde está? Ah, ya está Ahí está Ahí está Otro informe Y otra grabadora Ya ni quiero escucharla No recuerdo Fue una electrocución por accidente Pero La víctima tenía vínculos con Hammerhead Yuri no pudo encontrar Pruebas de que fuera intencional Estos archivos son cada vez más recientes Esto ocurrió hace un par de semanas Carajo Parece que está nervioso Sí, sí, el jefe se entera de que estoy trabajando de encubierto contigo Ahora necesito el trabajo Y eso debería ser yo Quiero que me haga los ejercicios de respiración Vaya, qué interesante Tranquilo Será nuestro secreto Además Sé que el psiquiatra sí era aliado Pareciera ser un doctor de verdad Wow Sí, gracias ¿Crees que sepa que llevas micrófono? Si lo sabe, miente muy bien Trabaja para los Maya Tiene que mentir bien La pregunta es Si sabe que le están en cuenta Descansa mi querida Junior Te voy a tener sueño Mañana Estaré bien mediante Con Asa sin clip En la noche Así que te espero Si puedes vayagarte la pasadita Que está también muy chévere Este juego El sábado tengo una conferencia Que se las quiero compartir El día a las 2 de la tarde Hora colombiana En la noche Estaremos con Resident Evil 3 El remake Y el domingo Estaré en esas cosas malas Con amnesia también Dios me diante Si nos alcanza el tiempo Y hay algo más Ah, ya me acordé El domingo A las 2 de la tarde Voy a ver si puedo Retransmitir El evento de Ubisoft Vamos a ver Si el evento Aguanta para retransmitir Y todo eso Todavía viene como estemos De acotamiento Y todo Vamos a ver Bastante agenda Este fin de semana Me falta una pista más Y ya lo vamos a tener Vamos por esa pista Y la última escena de crimen Y la última escena de crimen Así es mi querido amigo Muchas gracias Por todos esos Por esos beats Y muchísimas Está muy bonito el emoticón Pero vamos a buscar aquí La pista Ya estamos tan cerca Que descansen Mi querido amigo Claro Allá Es unas 7 de la mañana Un abrazo Vamos a entrar Una vez más acá Tenemos que buscar algo amarillo Ahí está Ahí está el amarillo Vamos a ver Vamos a ponerle cuidado A ver qué podría hacer Vamos a ver ¿Estás listo? Más imposible Llevo el micrófono puesto Y voy para la oficina Pero primero compraré un café Muy bien Cuando es la tarde Te invitaré a un café ¿Qué lo deja? El agua Nos estaré esperando Capitán Sustendieron a Yuri Pero no se rinde Es difícil no respetarla Hola Un café grande por favor Hola Con quien estaba hablando Oye Uy Licencia secundaria desbloqueada Llamada de un número desconocido Hola Hola viejo amigo Yuri Te espero en la esquina de Madison Y la 23 Tenemos que hablar Hey No Yuri Con todo lo que le ha pasado a Yuri Debe estar más que dolida Ella no haría nada Si le ha perdido ¿Por qué me habrá llevado En un tour A esas escenas del clima? Debe tener una pista Sobre ese matón Y será grandioso verla Y quizá pueda ayudarla Por lo que sea Que está haciendo Nada Aquí vale la pena Mirar qué es Caramba Y caramba Qué podría ser Aquí hay un sentido Vamos a averiguarlo Caramba Eso está muy bueno Vamos Vamos Débora Débora Uy Vamos muy bien Eso es Eso es Es el matón de los Maya Muerto Y los archivos De todas sus víctimas Sé que el tipo Mató a toda esa gente Pero ¿Merecía morir por ello? No Yuri Sé lo que me vas a decir Pero antes Escucha El sistema funciona Casi siempre Pero hay veces Eso me parece inaceptable Hay gente que cree en el destino Y el karma O cualquier cosa Pero dice No Confío en mí misma No puedes matarnos Yuri Parece que sí puedo Y sabes qué Se siente bien Debes entregarte a la policía ¿Por qué? Solo estoy repartiendo justicia Sí, de verdad Y contribuí un poco al equilibrio Tremendo No quiero tener que perseguirte Haz lo que tengas que hacer Y yo haré exactamente lo mismo Adiós Spider-Man ¡Juri! ¡Juri! ¿Qué voy a hacer? Tremendo Todo tiene sentido ahora Lo que Yuri le hizo a Hammerhead Todo esto la ha afectado mucho tiempo Todo el tiempo conteniendo sus emociones Debe haber dejado huella Pero también es una de las personas Más obstinadas que conozco Era un tipo horrible Pero matarlo Cruzó la línea Sí Traje nuevo desbloqueado La de un trozo Inaceptable Bueno, vamos a ver ¿Qué me gané? Me gané un nuevo traje Vamos a ver ¿Qué traje será? Señores Tenemos nuevo traje ¿Habemos traje? ¿Este? No ¿Este? No ¿Cuál es el traje? ¿Este? No ¿Este? No entiendo por qué ver ¿Este? ¿Este traje como se parece Al de juego de la foca? Porque hay De PLEA 1 Pero no sé si es ese Vamos a seguir mirando A ver qué traje es Pero parece ese Pero que no sé si Este cuál es ¿Este traje qué es? No tiene poder de traje asociado No hay menos bonito Bueno, está bonito El traje sí es Si vamos mirando Porque si hemos desbloqueado muchísimo El traje A ver Este De hierro No, ya Este fue el primero que desbloqueé En esta DLC Este 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 Ahí está Tengo que completar este Voy a servir para desbloquear este traje Este Este Ya Veo Me parece que el traje es este Spyderón que estaba abajo Desde ahí como Feito Si no lo miremos Vamos a mirar Para el demás traje El traje Que hemos tenido El punk Otro traje más Este Este es de la película En este Donde lo hemos visto Pues señores Parece que el traje En el Spyderón Amanece Este Que es un traje Como medio pincelado Ahora Vamos adelante Como en ese No Pero la misión Príncipe Lo con ese De ahí Curioso Muy curioso Es un traje Muy feito Una complementaria Pero la misión Príncipe Con ese No aguante Vamos a poner Este Lo que dice Aunque Es muy parecido Este Este No aguante Vamos a ver Con cuál le hacemos Háganlo con el de la película ¿Dónde está? Este No está muy brillante Está pensando el de la película Este Y No sé si ya Tenemos todo Lo principal Sí Sigue lo que hablo De acá Creo que en este momento Sí es la misión principal No hay misión secundaria No hay Ah ¿Aquí hay una misión secundaria? No Ya se hizo Ya se hizo Ya se hizo Ya se hizo Bueno Nos queda la misión Principal Pero yo creo que Aguanta la misión Para la de hoy en 8 Vamos a hacer la de hoy en 8 Que el toque ya está cerrándose Y dejamos acá por hoy Vamos a hacer un raid No sin antes agradecerle a todos Que mañana tenemos una Formada muy pesada Vamos a ver a quién Hacemos un raid Hagámosle un raid Ah Que esté ahí Yo creo que el pasca Todavía va a estar un rato O Santa Diabla No, pero Santa Diabla Ayer fui y no estaba Hagámosle pasquita Que está ahí Incluso está con harta gente Vamos a ver Hagámosle A ver Vamos a ver Great El Pasca A ver si funciona Listo Muy bien señores Esto ha sido Todo Por hoy Mañana Haz a sentir De la noche No lo olviden Porque la vida Es Juego Chao mi gente Se les quiere Hasta mañana Gracias a ti Mi querido Madachi Felicitaciones nuevamente El doctor Caram Hola profe ¿Cómo estás? Nos invade con Siete parceros Bienvenidos todos Los que están llegando A parte del doctor Caram Ya estamos nuevamente Finalizando el directo Les cuento que yo estoy pasando Residio en Revelations 2 Este es el programa que Estamos pasando en el canal Y está muy chévere Estamos realizando el directo Los que saben Al final El directo Fulgamos En las Pero Si Están Están Entonces, como se dice, te invito, freelancer, artista, entonces está ahora a nuevo el proyecto con los clientes y ya le entregué el libro de la artesanada, ya le entregué y ya tengo un discurso.